...y no hay profesores. Ante esto, hemos venido a solicitar que se inicien los procedimientos para una moción de censura al ministro Jorge Arriaza. Si no va a ser su gobierno, si no va a ser su gestión ministerial, pues es mejor que no esté. Señor Jorge Arriaza, yo quisiera que usted diese la cara públicamente a tantos jóvenes estudiantes que hoy no pueden comer en el comercio universitario. A tantos jóvenes que hoy no pueden ir a su universidad porque no tienen cómo llegar, porque no tienen servicio de transporte. A tantas asignaturas que hoy no tienen profesores y no podemos verlas en las universidades.